España es uno de los países con más kilómetros de costa de Europa. Un patrimonio medioambiental cuya riqueza y biodiversidad es pilar fundamental para nuestra economía. El Gobierno de España, en coordinación con siete comunidades autónomas, que trabajan conectadas a través de una red de centros de excelencia, ha puesto en marcha Thinking Azul, el plan complementario de I más D más I en ciencias marinas. Thinking Azul nace con el objetivo de impulsar una red de investigación, innovación y transferencia de conocimiento sobre el medio marino y litoral en España, protegiendo los ecosistemas marinos frente al cambio climático y la contaminación, y abordando los retos de la acuicultura, la pesca y el turismo sostenibles. Sus líneas de actuación son tres. Uno, observar y vigilar el mar para luchar contra el cambio climático, preservando su salud y la de las zonas costeras mediante la mejora de las predicciones y pronósticos y asegurando un uso responsable de los ecosistemas que nos presta el medio marino. Dos, desarrollar una acuicultura y pesca más sostenibles, inteligentes y precisas a través de la innovación, con el trabajo conjunto de grupos de investigación científica y del tejido productivo. Tres, impulsar de forma sostenible la economía azul a través de la innovación y la localización de oportunidades, especialmente en áreas como el transporte y el turismo marítimo. Una oportunidad para demostrar que se puede crecer protegiendo nuestro legado medioambiental. Un reto para la biodiversidad, la investigación y el desarrollo económico y social de las regiones costeras. Una oportunidad para crear el mar que todos queremos. El mar del mañana. Thinking Azul. Plan complementario de I más D más I en Ciencias Marinas. Plan complementario de I más D más 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 I